Lastimosamente Guatemala es el país que más capta, sirve de puente y de destino de víctimas de trata de personas, explica un informe regional publicado recientemente. Este reporte hace algunas recomendaciones. Veamos. La organización Save the Children y la cooperación española elaboraron un reporte sobre la situación regional de trata de personas. Este ubica a Guatemala como el país centroamericano con más captación, tráfico y destino de personas recluidas ilegalmente para fines de explotación sexual y laboral, algo llamado esclavitud moderna. Más de 1.800 víctimas documentan casos verificados de trata de personas desde el 2004 en el país. La mayoría de hondureños, salvadoreños y nicaragüenses de estos casos son esclavos en Guatemala y los guatemaltecos son llevados a México y Europa. Está relacionado directamente con áreas que tienen mayor exclusión, con mayores problemas de pobreza, ¿verdad? Entonces esas son como áreas mucho más vulnerables. El informe recomienda al Estado crear campañas de comunicación para informar los derechos de las personas y cómo actuar en caso de conocer a personas víctimas de trata o al ser recluidas con engaños. Se necesita que esté incorporado dentro de las políticas públicas, tanto municipales como nacionales. Se necesita que haya como mucho más impulso de parte de los garantes constitucionales que son como los realmente los responsables de que la niñez y la juventud esté protegida. Por una guatemala en paz, Gladys Ramírez y Luis Acche. Por otro lado... Gracias. Gracias.